Un par de cuadras largas, es medio pesado el bolso, para ver si estás así. No comiste mal la alimentación y todo. ¿No comiste nada? No, me tiene que dar el suelo por el cabello. Ya no. La comida que como no. La voy al baño enseguida. A ver, aguanta un toque. Esperá, esperá. ¿Querés sentarte acá un cachito? Sí, tengo que dejar de darle. Yo tengo algo de morfar acá. A ver si querés. No, todo bien. Toma. La de problemas no como nada. Uy, ese del miedo. Uy, ese. Te entiendo, hermano. Y ya no pague, las penas no quisieran hacer así. Fomos para acá, me quiero comer más cosas. Es más, a ver si hay un dolor acá, me caí en un banco que estaba comiendo el gocho y me caí con las dos puntas acá de la fastidia. Si, cada tanto tenés que morfar algo y tomar algo caliente, lo que pasa es que si... Que estás con problemas estomacales y... El gasto. Esperá. El gasto no tomo nada. Pero si no tomás algo caliente con estas temperaturas... No voy a agarrar... Te va a agarrar una hipotermia de la concha de la lora, ¿entendés? No, no que yo arme vos con puentes de autopista, no hay puentes ni nada. No, no digas boludez. Si. No, es una pelotudez. ¿Cómo te vas a...? No hay problema donde está. Si yo estoy viendo dónde está, me entro y... Me guay y me apuesto. No nos toca. Un rebajo de la... No sé si lo hice en despensa o algo. Si. A mi me apuntan... Necesitas unas pastillas de hierro y... Y una revisación médica, chabón. Me falta potasio. Todo el potasio. Tal cual. Todo la B2 y calcio. Y todo el potasio. Me lo dijeron acá... No, 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 no. Por eso es lo que te pasa que te crece a volar. Porque no tiene nada. No come nada. No tiene nada. Sí, ya sé cómo es. No, no tengo muchas aguas... Y claro, sí. No, no tiene nada. ¿Crees que te vas a buscar un poco de agua? No, no, no tengo agua. Va a sacar más vejititas. Come tranquilo. ¿Crees que te vaya a buscar un poco de agua? No, no tengo agua. No tengo agua. No tengo agua.